Vale. Bueno, muy buenos días, tardes y hasta ahora. Gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación y a los que nos están viendo por su interés. Comenzamos esta rueda de prensa y quiero presentar a las personas que nos acompañan. Presidente El Cabildo, Sergio Rodríguez, a la directora insular de la Administración General del Estado, Doña Ana de León, la jefa de protección civil del gobierno de Canarias, Montse Román, al director de extinción, Rafael García, del Cabildo Insular de La Palma, al coordinador de la EIRIF del gobierno de Canarias, Miguel Ángel Martín, al subcomisario de la Policía Canaria, Javier Melian, y al alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo. Después de las reuniones de coordinación que hemos tenido a lo largo del día de hoy en el puesto de mando avanzado, bajo la dirección del consejero de Emergencias, Don Manuel Miranda, y con la dirección técnica de Doña Montse Román y la dirección de extinción de Don Rafael García, en el día de hoy, podemos decir que declaramos el incendio estabilizado a las 13 horas en todo su perímetro. La superficie afectada, finalmente, se determina en 2.900 hectáreas. A lo largo de los próximos días, cuando se haga el perimetraje manual, es decir, el de pie en el suelo, podremos seguramente reducir esta cifra, porque quedan bolsas sin quemar dentro de todo el perímetro. Estamos hablando de un incendio que, como saben, se inicia a las 01.05, en el municipio de Punta Gorda, en la zona del Fallar, un incendio interfaz que pasó a nivel 2 a las 7.42 de esa mañana. Se inició con un frente muy amplio en zona urbana y fue avanzando rápidamente, con mucho paveseo, que se proyectaba a mucha distancia, con viento de 40 kilómetros por hora y que provocaba focos secundarios a 150 metros del foco principal. Agravado, además, porque, como decía, era una zona de interfaz. Quiero decir que las mujeres y hombres que han luchado contra este incendio en los distintos operativos y en los distintos días que ha durado esta emergencia, en los tres frentes, el norte, el sur y en la caldera de Taburiente, han aprovechado cada ventana de oportunidad que ha habido para poder atacar este incendio. El operativo llegó a tener, en estos días, más de 500 efectivos terrestres al día y llegó a tener, además, 11 medios aéreos que, según fuera necesario, iban interviniendo helicópteros, focas y air tractor, así como el helicóptero Cuco de la Guardia Civil que permitía labores de coordinación al personal. Los primeros esfuerzos se centraron en las personas, como no puede ser de otra manera, asegurando su integridad y, además, después de eso, en las viviendas. Se evacuaron personas y animales que se dirigieron a cuatro albergues situados en Tazacorte y Los Llanos de Aridane. Hecho esto, la prioridad del operativo era que este incendio no saltara la LP1. Ese era el objetivo. Y allí, donde lo hizo, en muy pocos puntos, se controló rápidamente. En todo momento, esos puntos fueron vigilados para evitar que pasara a otras zonas por debajo de la LP1 hacia la costa. El incendio se da, además, por estabilizado en todo su perímetro porque ya no tiene frentes activos que hagan crecer el perímetro original. Se mantiene la vigilancia en toda esa extensión y se localizan en este momento, así sale de la reunión de coordinación a las 12 horas, 14 puntos, todos ellos dentro del perímetro de la zona quemada, de los que tres están próximos al límite del mismo y que se van a controlar de manera activa. En estos momentos se han enviado equipos de refuerzo de las líneas de control. Estamos hablando de 14 puntos que no entrañan riesgo para que pueda aumentar el perímetro del incendio, pero que hay que controlar. Y cuando decimos puntos estamos hablando de a lo mejor un pino que sigue ardiendo y que podemos ver de repente humo en ese pino y es porque se está trabajando en él o porque sigue quemando dentro de lo quemado. Además, se están centrando los esfuerzos de los medios aéreos también en esos 14 puntos. En estos momentos se centralizan descargas con los focas porque queremos intentar atajar la posibilidad de que esos 14 puntos queden, además, totalmente apagados a lo largo del día de hoy. Quiero decir también que el hecho de que esté estabilizado este incendio no significa que se produzca una desescalada de medios. Mantenemos los mismos efectivos terrestres que esta mañana y los mismos efectivos aéreos. Seguiremos trabajando en esas líneas de control a lo largo del día de hoy y mantenemos el nivel 2 hasta que el incendio quede controlado. como ya decíamos en estos días pasados tanto el Ayuntamiento de Tijarafe como de Punta Gorda han tenido la colaboración de personal de bomberos estructurales para acompañarlos a visitar las zonas afectadas y hacer valoraciones de los daños. Eso lo explicará más profundamente el presidente del Cabildo pero estamos hablando entre los dos municipios de en torno a 60 inmuebles afectados además de los daños especialmente en Viña en esta comarca que también se han producido. Saben también y lo he dicho ya que el gobierno de Canarias el pasado lunes en el primer consejo de gobierno aprobó poner en marcha el decreto de ayudas para inmuebles y enseres así como la petición de fondos al gobierno del Estado y que todos esos fondos se canalizarán a través del Cabildo Insular de La Palma. Quiero destacar la excelente coordinación de todas las administraciones en este operativo de la Administración General del Estado y le doy las gracias a la directora insular por el nombre que traslada el gobierno de España la rapidez en la activación de todos los medios que hemos solicitado. También la coordinación del gobierno de Canarias Cabildo y ayuntamientos de esta isla que se han puesto a disposición desde el minuto cero y que eso ha permitido evitar en primer lugar daños a las personas a los animales y por supuesto a luchar para que los daños en las viviendas en los inmuebles sean los menores. Y quiero decir también que un incendio que se inicia en zona de interfaz es decir en zona donde hay viviendas y además tenemos monte en esa hora de la mañana en la que es imposible activar medios aéreos la contundencia con la que actuaron en primer lugar los vecinos luego el personal de efectivos de medio ambiente de esta isla a los que se fueron incorporando la BRIF y todos los demás ha sido una actuación épica y lo quiero remarcar porque todo el dispositivo de mujeres y hombres que han trabajado contra este incendio lo han hecho sin cansancio y sabiendo que estaban ante un incendio complicado y que era necesario atajar para que no quemara más hectáreas. Gracias a todos por su gran trabajo la verdad que es un orgullo contar en esta comunidad autónoma en Canarias y también en esta isla con personas y profesionales tan preparados y especialmente permítanme que le dé las gracias quizás a las personas con las que más tiempo he compartido estos días desde el punto de vista técnico especialmente a Montse Román directora de extinción y jefa de protección civil del gobierno de Canarias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha hecho un trabajo impecable dentro de ese puesto de mando avanzado para que las cosas salieran tan bien como han salido Alejandro Lorenzo a Virginia Sánchez y Rafael García directores de extinción del cabildo insular de La Palma que no han descansado muy poquito durante estos días y que no han escatimado en aprovechar con sus efectivos y dentro de todo el operativo que se ha puesto en marcha en hacerlo lo mejor y también a Francisco Prieto que es el jefe de servicio en definitiva gracias a todos los que han participado y permítame que nombre a quienes han estado en todo este operativo el grupo de emergencia y salvamento del gobierno de Canarias y de protección civil personal de medio ambiente de este cabildo insular de La Palma las briefs de La Palma y de Tineo de Asturias el personal del parque nacional la EIRIF del gobierno de Canarias unidad militar de emergencias bomberos de La Palma Gran Canaria Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura los presas de Gran Canaria Cruz Roja con el equipo de rescate y con todos los voluntarios Policía Canaria Guardia Civil Policías locales de todos los municipios de la isla Voluntariado de Protección Civil de la isla Voluntarios que no están organizados de ninguna manera y que han acudido a ayudar en todo momento a los ayuntamientos de La Palma que cada vez están más preparados para emergencias de este tipo y que ponen todos los medios a disposición y a las empresas privadas y especialmente quiero agradecer a los vecinos y vecinas de este municipio y del municipio de Punta Gorda que tuvieron que luchar la primera noche de manera épica también ellos y quiero agradecer con especial cariño a los efectivos que se han preparado para esto de manera voluntaria y que llevan el nombre de Sinsuela Sin más paso la palabra al presidente del cable insular de La Palma Buenas tardes a todas y a todos Muchas gracias por estar aquí hoy para dar mejores noticias que en días anteriores y bueno a pasar a complementar una serie de datos respecto a otras informaciones que habíamos dado en días anteriores comienzo diciendo que se levanta la evacuación en las dos zonas que habían permanecido hasta este momento en la hacienda del cura y también en la parte del barrio desde el barrio de Jesús hasta la cruz del llano si el alcalde no me corrige todas las vías se encuentran habilitadas en este momento solamente quiero decir que vamos a mantener cerrada la parte de Taburiente dentro de la caldera por precaución la gente que va a trabajar a esa zona se mantiene cerrada de momento en cuanto a los senderos mantenemos la información de ayer es decir se abren todos los senderos excepto el tramo del R131 que viene desde el Roque hasta el puerto los de la caldera el Barranco de las Angustias y la zona la comarca noroeste desde la LP4 que sube al Roque de los Muchachos hasta el Time y todos los senderos que se encuentran dentro de los municipios afectados en cuanto a los daños también se mantienen los datos de ayer 25 inmuebles de diversa índole en Punta Gorda 35 en Tijarafe aquí tenemos el dato de las viviendas que son 9 en cuanto a los servicios en este caso de electricidad datos de la compañía Endesa ha habido 170 apoyos postes que se han quemado todos de baja tensión entre 9 y 10 kilómetros de línea la media tensión no se ha visto afectada y bueno se está trabajando ya con 20 personas de la isla en el operativo para el restablecimiento y bueno lo que me han dicho es que si hace falta reforzar pues lo harán con personal de otras islas y bueno básicamente lo que quiero comentar también respecto al tema de la emergencia ayer estuvimos dando una vuelta para conocer el alcance de la misma por lo menos para tener unos primeros datos y decir que desde el cabildo insular de La Palma pues se va a complementar la ayuda que va ya puesto sobre la mesa el presidente del gobierno de Canarias el cabildo con fondos propios hemos comunicado a los alcaldes de los municipios afectados por un importe de un millón de euros en un primer momento quiero aprovechar también para agradecer lógicamente a todas y cada una de las personas implicadas en esta emergencia no voy a nombrarlas de nuevo ya la consejera los ha nombrado a todos pero si me lo permiten especialmente a los ayuntamientos y al personal de medio ambiente del cabildo insular de La Palma y por supuesto también al personal de emergencias con las personas que han estado a la cabeza muchos consejeros también que han estado implicados de primera mano en diferentes labores y por supuesto a la consejera de emergencias a sus armas que ha estado unas cuantas horas al pie del cañón junto con con Rafa con Alejandro con Virginia y con el jefe de servicio Francisco Prieto pues creo que en principio se me queda también bueno especialmente también al cuerpo de fuerza de seguridad del estado al cuerpo general de la policía canaria y también a los policías locales por supuesto también a Monse Román que la conozco también por estas cuestiones y por cuestiones de otra índole y a la que quiero agradecer nuevamente pues su profesionalidad y su implicación siempre con estas cosas y a todos ustedes a los medios de comunicación que son importantísimos para trasladar la información veraz real a todas y cada una de las personas que siempre se mantienen muy pendientes en este caso aquí había una emergencia que afectaba a dos municipios concretamente pero también otra emergencia que afectaba a algo que queremos todos que es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y la información yo creo que se ha trasladado como hay que trasladarla de manera veraz con certeza y tratando de paliar siempre los bulos que es imposible de bueno muchas veces de hacer que lleguen a la gente por eso yo creo que es de justicia remarcar también el trabajo de los medios de comunicación nada más muchas gracias si ahora tenemos sumeramente un poco de cuál ha sido el desarrollo sería para explicar sumeramente cómo ha sido el desarrollo del incendio la parte fundamental del incendio tenemos que pensar que veníamos desde un episodio la semana pasada de altísimas temperaturas en el cual los índices que elabora el gobierno de canarias de gran incendio forestal estaban en unos rangos que hacía muchísimos años que no se alcanzaban y entonces eso al final teníamos todos la precaución para intentar se hicieron campañas se intentó difundir a la población que tuvieran precaución pero al final siempre termina saltando en algún punto en este caso saltó en el fallal por una negligencia entonces en un primer momento teníamos un viento en noroeste de alta intensidad justo también concretamente era el último episodio que teníamos de entrada de viento el sábado entonces era ya si conseguíamos superar ese momento hubiéramos evitado esta situación pero no pudimos entonces saltó el viento teníamos viento en noroeste de en torno a 40 km hora con toda la sequedad que se había generado estaba todo hecho un polvorín al saltar el incendio empezó a expanderse estábamos en la zona propia de interfaz de punta gorda con lo cual la primera medida era proteger en la medida de lo posible tanto viviendas como personas entonces la expansión del incendio fue muy virulenta acondicionado por el viento principalmente era el factor de propagación quemaba la parte baja de punta gorda y toda la parte del pueblo a cambio también se iba extendiendo con mucha virulencia a la masa forestal obviamente no se estaba actuando en la masa forestal porque la prioridad siempre son las viviendas entonces el primer factor que se trató era intentarlo volver a reconducir en la parte superior de la LP1 para evitar que siguiera haciendo daño en la parte de abajo y luego se recolocara y pudiera impactar en los municipios desde la costa que sería mucho más grave entonces según va avanzando el incendio se consiguió reconducir hubo un par de puntos que se volvió a pasar y entonces la virulencia fue que prácticamente en menos de una hora hora y media dos horas ya estaba quemando en Tijara entonces todo eso nos provocó que los medios se ven sobrepasados por la capacidad de extinción que tienen entonces tenemos que actuar en muchísimas viviendas las viviendas en ese sentido son un sumidero de recursos porque cada vivienda necesita prácticamente un reten y una autobomba para poderla defender entonces el volumen de viviendas quemadas es enorme con lo cual los medios no podían atajar lo que es la propagación principal del incendio la expansión del incendio se sigue progresando al final a gran velocidad se consigue reconducir una vez que ya conseguimos intentar que supera la LP1 el siguiente objetivo es intentar que esté de la pista forestal hacia el monte para evitar que siga afectando viviendas eso nos costó prácticamente hasta ya pasada la parte de Cruz del Llano y Lomo del Pueblo y demás para poder eso también por otro lado tenemos el problema que la parte monte no estaba siendo atendida por culpa de que había que priorizar la parte vivienda entonces toda la gran expansión del incendio hace que los puntos más o menos que están más o menos donde puede entrar en la caldera pues llegara con mucha virulencia esos puntos y sobrepasar a la caldera también la problemática es que el incendio se desarrolló de noche no había medios aéreos que pudieran atajar y evitar esa propagación entonces entró en la caldera y luego la otra parte ya una vez que se estaban trabajando muy intensamente en esta parte el otro objetivo que el viento más o menos teníamos un viento en noroeste que era rolante que no el incendio no se propagara perdón agrafía esa parte toda la parte el cortafuerto agrafía es un cortafuegos que se lleva trabajando muchos años por parte del medio ambiente es un cortafuegos prioritario se trata en invierno con quemas prescritas entonces es un cortafuego que sí que tenía baja carga eso nos permitió que aunque la virulencia del fuego estamos hablando de que en esa zona se alcanzaron llamas de más de 40 metros pues se pudo apoyándose en las quemas que se ejecutaban en invierno hacer un contrafuego para evitar que se propagara hacia agrafía esa labor fue bastante exitosa y realmente yo creo que se puede considerar de los mayores éxitos del incendio evitar la propagación hacia agrafía una vez que ya el incendio más o menos había hecho los grandes desarrollos ya en la mañana del domingo prácticamente obviamente aumentan los perímetros pero ya el gran impacto del incendio ya se ha desarrollado ya es intentar evitar que siga haciendo daño y empezar a consolidar que no salte los puntos que había salto a la carretera que no se recoloque para poder volver a impactar en los municipios e intentar ya consolidar toda la parte superior a la pista forestal eso prácticamente es toda la labor que se ha venido desarrollando todos los días consolidando los perímetros y más o menos ha sido la labor principal que se ha hecho luego el compañero explica todas las potencialidades del incendio verán bueno pues la dirección del plan ha tenido bien compartir una información que manejamos en el PMA la dirección de extinción desde el primer momento del incendio desde los primeros instantes se evalúa el potencial estamos hablando de que hemos decidido la dirección del plan se ha decidido compartir una información que manejamos en el PMA por parte de la dirección de extinción y los cuerpos de intervención desde los primeros momentos que es el potencial de riesgo a donde puede ir ese incendio los incendios de día en esa zona que es compleja por la interfaz y la continuidad de masa forestal son muy difíciles de atajar pero de noche la labor se vuelve titánica no actúan los medios aéreos tenemos condiciones tres días antes de mucho calor esa noche había además mucho viento y se dieron una serie de factores que nos complicaron muchísimo la tarea el potencial inicial eran más de 4.000 hectáreas realmente se consiguió contener con las hectáreas que ha dicho la consejera de presidencia unas 2.900 lo cual ya de inicio es un éxito se fue pastoreando como bien ha dicho mi compañero Rafa el fuego a través del corte en el cortafuegos de Reventón y empujándolo con cortes progresivos de fuego para empujarlo hacia arriba hacia la cresta con lo cual evitar que entrara en toda la masa de interfaz urbano forestal de Tijarafe y La Punta y se consiguió que impactara en Cumbre que era algo casi casi inevitable en la zona menos compleja si hubiera impactado en la zona de la torre del Time hacia abajo podía haberse descolgado a una zona que tiene carrera potencial para entrar fuerte en la caldera e incluso quemar la ladera del vegenado estamos hablando de que eso haría que tuviera un potencial teórico en el peor de los casos de tener continuidad por Cumbre Vieja lo cual ni siquiera hemos querido dibujar en el plano porque sería impensable ya una catástrofe de magnitudes impensables que continuara por Cumbre Vieja a dirección Fuencaliente el resto del potencial era bastante viable que ocurriera sobre todo las dos mil primeras hectáreas que serían añadir a esas que ha dado como cifra oficial la consejera si no hubiera funcionado la maniobra del llano de las ánimas del contrafuego que gracias a que se mantiene en unas condiciones en invierno nos sirvió de libro para contenerlo en una línea recta y si no hubiéramos podido contenerlo en ese punto había más líneas de control preparadas porque la continuidad de la masa forestal por el norte es exagerada debido a las condiciones de humedad obviamente la vegetación es exuberante y es una isla que tiene una gran cantidad de masa forestal entonces hay varias líneas de control para haber intentado parar un frente de avance que se hubiera escapado por el norte con un potencial de añadir hectáreas al perímetro en el que se ha quedado el cálculo más o menos sobrepasa las 20.000 porque si se hubiera saltado por escasez de medios en los primeros momentos o porque las condiciones en los dos días siguientes hubieran sido de fuerte calor y fuerte viento es decir la meteorología en este caso ha jugado a nuestro favor pero si hubiera jugado en nuestra contra el potencial real hubiera sido llegar casi casi hasta el municipio de Punta Llana hasta zona de Monteverde y eso hubiera sido pues unos cálculos estimados de casi 20.000 hectáreas muchas gracias en esta pregunta desde luego con la guardia civil siempre hay interlocución pero esto es una investigación que está llevando la guardia civil en la que la parte en este caso política no interfiere para nada nos darán la información cuando la tengan que dar la conoceremos todos los ciudadanos a la vez y en lo que vamos a estar es colaborando al 100% para cualquier asunto que necesiten de nosotros fuera de eso pues nos interaremos prácticamente a la vez que yo creo como tienen que hacerse las investigaciones el respeto máximo a la investigación de la guardia civil y el respeto máximo en este caso a cualquier actuación judicial que pueda emprenderse o no porque no lo sabemos activo terrestre y aéreo pero yo si quiero eso es mucho más técnico no sé si alguno de los dos quiere responderlo se ponen aquí vale vale en principio estos puntos muchos de esos están en barranqueras de la parte de cumbre entonces accesibles por tierra es bastante complicado a día de hoy con lo cual por otro lado tenemos un incendio que en esa parte de cumbre de Tijarafe no ha destruido la masa forestal con lo cual tiene una gran potencialidad de retorno entonces estamos priorizando que actúen sobre ello los medios aéreos son puntos que muchas veces el pino canario es un pino enteado entonces cuesta mucho extinguirlo entonces más o menos durante los próximos días seguramente estemos trabajando y posiblemente en algunos de esos puntos nos tocará trabajar muchas semanas hasta conseguir los extinguir ¿más preguntas? no es muy difícil por parte del Cabildo de La Palma durante llevan muchos años o sea muchas décadas se trabaja en las campañas de prevención se hacen reuniones con vecinos se hacen campañas en el territorio se hacen divulgativas en medios y al final siempre está establecido o sea tenían la campaña eso mantén siempre despejado alrededor de tu vivienda manténlo limpio y intenta si vas a plantar que sean plantas no de no plantas de tipo coníferas que son más secas y son más más pirófitas planta plantas que permitan defenderte del fuego con tener limpio alrededor de tu vivienda 15-20 metros tu casa no va a ser vulnerable al fuego entonces simplemente es tener claro que tenemos que tener limpio alrededor de nuestra vivienda de hecho en la prueba que tenemos si somos conscientes las casas que tenían limpio alrededor no han sufrido daño un rato Rafael y yo y se ve claramente en las zonas donde ha impactado el fuego se ve claramente donde hay viñedos casas casas limpias se ve claramente que han ejercido de freno de freno muchas veces y a veces lo han detenido con lo cual es importante la labor de prevención autónoma propia que tiene que hacer cada persona que tenga una casa en una zona de interfaz sensible y aparte nosotros trabajamos en el EIRIF del gobierno de Canarias trabaja desde hace 7 años en colaboración con los cabildos insulares en zonas privadas zonas particulares de riesgo de incendios forestales que están entre la masa forestal y esa zona de interfaz y se está trabajando activamente en prevención preparando zonas de freno para esos posibles fuegos que puedan afectar a esas zonas pobladas en colaboración con los ayuntamientos que de hecho Fuencaliente y El Paso aquí en La Palma fueron los pioneros en empezar con este sistema y ahora se está extendiendo al resto de islas de Canarias y es un trabajo que nos lleva nueve meses al año que es preparar el campo de batalla donde vas a tener que combatir en verano en los incendios cuando ocurren la escena que nos lleva y es que nos lleva a la escena de la escena